Un hombre nunca se pone tan alto como cuando se arrodilla para ayudar a un niño. ¿Sabes que los peques de la casa también pueden aprender a entrenar su mente y que puede ayudarles a conocerse muchísimo mejor? Hoy, en Sentirte Bien, te muestro una rutina de ejercicios y respiración para hacer en familia súper divertida. El objetivo de esta rutina es, en primer lugar, pasárselo bien. Así que, ¡fuera vergüenza! Y, en segundo lugar, que los peques aprendan a canalizar sus emociones a través de posturas de animales y a emitir esos sonidos para ir soltando y liberando toda esa tensión que los peques también acumulan. Ahora, diciendo esto, me estoy acordando de mi hija. Las dos practican yoga conmigo porque me ven y me imitan en casa, pero la mayor es tremenda. Esa ya, ella es mi profesora y me guía y todo. O sea, no os digo más. Sube los brazos y dile hola al sol. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes. Desde ahí, baja tus brazos. Y ahora le decimos hola de tierra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Puedes mirar a ver si ves algún bichito, un gusano. Apoya tus manos. Y alarga tu espalda como si estuvieras mirando por una ventana. A ver qué encuentras. Apoya tus manitas y salta atrás. ¡Un buen salto! Apoya rodillas, pecho al suelo. Ahora, estira tus brazos y nos vamos a convertir en un perrito boca arriba. ¿Cómo hace un perrito? ¡Guf, guuf, guuf! Ahora, lleva el culete hacia arriba. Culete hacia arriba y nos vamos a convertir en un perrito boca abajo. ¡Guf, guuf, 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 guuf! ¡Uy, mi perrito se pone a correr! ¿Qué tal vuestro perrito? ¿Está contento? El mío, mirad cómo corre. ¡Guf, guuf, guuf! Coge aire y suelta. Lleva tu pierna derecha hacia adelante, dando un paso grande. Levanta tus brazos en cruz. ¡Guerrero! Brazos a los lados. Bien fuertes. Caderas bien abajo. Todo lo que puedas. Puedes ponerte enfrente de mamá o papá. Visualizar una espada en tu mano delante. Y luchar con tu mamá o con tu papá. Bien fuerte hacia adelante. Hacia atrás. A ver qué puede más. A ver qué puede más. Cansa, ¿eh? Baja. Descansa. Brazos al suelo. Vamos a hacer la vaca. Mira hacia arriba. Arquea tu espalda y emite el sonido de una vaca. ¿Cómo hacen las vacas? Ahora, de repente, un gatito. Mira hacia adentro. Hunde tu espalda como si fuera un gatito enfadado. Miau. Bien. Bien. Coge aire y suelta. Ahora nos vamos a convertir en una abeja. Dedos índices. Tapan los oídos. Dos tapones. Y ahora vamos a emitir el sonido de una abeja diciendo M. Coge aire y suelta. Suelta y destapa. Ostras. ¿A qué hora escucháis más cosas? Espero haberos ayudado y me encantará veros practicar con vuestros niños. Muchos besos. Chao. 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 Chao.